El barrio Villa Olímpica El aguijón entiende que la empresa debe cumplir con su trabajo Pero señores directivos de la electrificadora No ignoren la información a tiempo sobre las suspensiones de energía ¿O acaso ustedes no planean con anticipación lo que van a hacer? La picadura no es contra los trabajadores u operarios Es contra la desinformación que promueven las directivas de la empresa A la teleaudiencia de Azoparsa Telesangil Ofrecemos disculpas por el corte de energía Que nos impidió llegar hasta sus hogares El aguijón seguirá picando